El asesinato de un joven huilense sería el primero de los presuntos falsos positivos que analizará la justicia internacional. María Camila Hernández. María Cristina, el caso de Juan Perdomo Claros, un joven drogadicto de 22 años cuyo cadáver fue presentado como el de un guerrillero caído en combate, será estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Juan Perdomo Claros, de 22 años, salió de su casa en Neiva el 11 de febrero de 2008. Cuatro días después, apareció en el municipio de Suaza, al sur del Huila, muerto en combate por el ejército. Días después es presentado como guerrillero dado en combate, según lo anuncia el batallón Magdalena del Ejército Nacional. Los abogados de los familiares de las víctimas aseguraron que fue un falso positivo y que las pruebas demuestran que se trató de un joven con problemas de drogadicción. Se la pasaba en la plaza principal y porque era una persona que se encontraba permanentemente bajo observación médica. Estos certificados de la Fundación Hogares Claret, la Casa de Apoyo del Habitante de la Calle y la Fundación Hofton muestran que Juan Carlos recibía tratamiento médico por su condición de drogadicto. Se abren las puertas para que tengamos que acudir a instancias internacionales, por ejemplo, ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según los abogados, en el Huila se registraron en los dos últimos años 150 falsos positivos. Una cosa porque todas las víctimas de los falsos positivos son los hijos de los pobres. El día que desapareció Juan Perdomo, otro habitante de las calles de Neiva apareció muerto en Suaza, como un guerrillero de las Farc.